¡Vamos chicos! ¡Vamos! El primer ataque fue de marejo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Busca! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sacen al osteros! ¡Sacen al osteros! ¡Corre! 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 ¡Siclete! ¡Siclete! ¡Llevo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tranquilo! 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 ¡Bien! ¡Muy bien así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Anda! 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 ¡Afuera! ¡Buera! ¡Muerto! Muy bien, muy bien Muy bien igual, chicos Se sigue peleando la línea Muy bien, tiro libre Que no enganche Muy bien, Brian Tranquilo, tranquilo Tranquilo, chicos, que están jugando bien, tranquilo Están jugando bien, Farasi Están jugando bien, dale No importa, no importa Vamos de vuelta, vamos de vuelta Muy bien, muy bien, muy bien No importa, no importa, vamos de vuelta, dale Parece que hay un fracturado solo Se ha caído Bueno, parece que hay un jugador de mar de algo que se lesionó y están pidiendo la ambulancia Solo se cayó Ahí está la ambulancia llegando al campo de juego Para asistir al jugador Aparentemente se fracturó el tobillo El partido está detenido Se aplaude el jugador No lo llevan en la ambulancia No lo llevan en la ambulancia Se va a renovar el partido Osteros son testigos de todo lo que pasó Muy bien Muy bien Toque, 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 toque Vamos Bien Bien, Loco Gatti Bien Gol Gol Golazo Golazo de tiro libre 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 Finalización del primer tiempo 2 a 0 Ganas gran por venir Se salvaron por milagro Marajos salvó por milagro Golazo de tiro libre 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 bien Julián se atajó el penal hice una carambola el pali del travesaño impresionante salvada bien arquero muy cerca pasó el palo hay corner no, no, después fue triple cambio metió el técnico salió el 7, el 9 y el 10 ya hizo todos los cambios gran por venir balón a tierra, balón a tierra deje jugar viene el arquero viene el arquero la喜欢 спасибо gracias 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 no te pongo un saludo de las 3 a 0 ¡Apuralo Negrete! ¡Apuralo! ¡Mirálo! ¡Pobre Fribe! Muy bien, el equipo 3 a 0 Ahora sí, puntero ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Cebollita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!